¡Suscríbete al canal! Ya es muy baja, días lluviosos y frescos, te recomendamos, llévate un paraguas bien, bien grande, ve al cielo de la ciudad de Buenos Aires. Mira Roberto, ¿cómo está esto? Hola Nadia, buen día, ¿cómo está? Buen lunes para vos y bueno, para todos que nos están mirando, Nadia 6.30. Ah, muchas gracias, ¿eh? Ni paraguas grande, ni chisco, nada, no traje nada. No, qué mal, Roberto, ¿qué pasó? Qué mal organizado. Ah, un impermeable, un piloto, muy bien. Nada más lo único, pero bueno. No está mal, ¿eh? No está mal para el día de hoy. ¿Cómo andas, Nadia? Muy bien, vos sabés que muy bien, muy bien, muy fuerte, bien. Bueno, te seguimos siempre a través de Twitter, arroba Nadia, guión bajo 6.30, también a través de Facebook, facebook.com barra Nadia 6.30.tv. Y tenemos noticias de nuestro amigo, el señor invierno. No me digas. Mirá, provincia de Santa Fe. Mis amigos de Santa Fe. Y de Villa Gobernador Galvez. Bien, besos para ellos, Gobernador Galvez. Y tenemos ahí, Mauro Reynieri, dice Nadia, buen día, ¿cómo cuesta levantarme con este día? Y después, hoy clases de matemáticas, va a estar todo bien, va a estar todo bien. También, Estela Maris, mi orte, vemos todas las mañanas, nos ayudás a levantarnos, saludos desde Luis Guillón. Bien, Luis Guillón, ¿eh? Por ahí vive un hermano mío cerca. Mirá, también el Twitter, bueno, allí Milena dice, ¿qué onda el clima hoy? ¿Me va a durar la planchita? Mmm, qué complicado. Si te la hicieron muy, muy bien, si te la hiciste muy bien, un poco va a durar, pero querés que te cuente con esta humedad, los pelos. Mejor una binchita le pusiste ahí, ¿no? Mejor, eso lo soluciona todo. Sí, sí, casi. Bueno, Nadia, y también te decíamos, tenemos novedades del señor invierno, nuestro amigo que anda recorriendo el país. Ah, ves, protestamos, reclamamos y responde. Y no paró más, mirá dónde está ahora, Nadia. Bueno, ¿y qué nos puede mandar de ahí? A 5.121 kilómetros de Capital Federal. Sí, se fue lejos. Se fue, a la Quiaca. Debería haber tomado un avión. Ah, o sea, pero frío nos llevó a la Quiaca, nos habrá llevado frío. No, 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 ¿sabes qué, mi amor? Un auto sin impuestos, sí, ¿sabes qué? O en avión, porque realmente, estuvo en Bariloche. La verdad que sí, la verdad que sí. Ah, habrá viajado todo el fin de semana. ¿Cómo lo queremos? ¿Al señor invierno volverá antes de que se va a hacer el invierno? Esta misma semana, esta semana. ¿En serio? Si el señor invierno vuelve, no sé, si él vuelve. Acá, al piso. Pero el frío sí. Lo queremos en el piso. El frío sí vuelve, ¿eh? Bueno, qué lindo. Bueno, Nadia, son fotos y mensajes que recibimos a través de Twitter, a través también de Facebook, de todo el país que te está siguiendo en Nadia 630. Nadia, sí, vamos a compartir algunas de las noticias destacadas para esta mañana. En un ratito las desarrollamos en Visión 7. La primera tiene que ver con el rechazo de los gremios estatales en la provincia de Buenos Aires al pago del aguinaldo en cuatro cuotas. Habrá paro y movilización de los sindicatos estatales y también de Suteba. Esto quiere decir que, en principio, el viernes en la provincia de Buenos Aires no habrá clases. Habrá que esperar a lo largo de esta semana cómo se desarrollan las negociaciones, pero habrá paro de estatales y docentes bonaerenses con movilizaciones a partir del miércoles. No habrá clases en principio el día viernes. Otra de las noticias para Visión 7 tiene que ver con las elecciones presidenciales en México. A quien estamos viendo en pantalla el candidato del PRI, no, no es. Vamos a hablar de las elecciones presidenciales que, con los resultados oficiales, pero que son parciales, el candidato del PRI, Enrique Peña, está imponiéndose en estas elecciones. Ya se adjudicó la victoria. Enseguida vamos a estar con toda esta información en Visión 7. Los esperamos. Gracias, Roberto, por los títulos destacados, por las noticias destacadas para comenzar la semana. Empieza la semana con mucha inestabilidad. Si va a parar la lluvia, les voy a decir, solamente por momentos durante el día de hoy. No espere más porque no hay otra cosa. Cari, querida, ¿tenés a Hugo Palamara ya? Sí, Hugo, buen día para los que se están recién levantando. Contanos el tránsito, los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de todos los trenes, las cinco líneas de subte y el premetro. Bueno, Karina y Nadia, vamos a actualizar lo que está pasando, por ejemplo, en esta traza. Autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 202, chocaron al menos dos vehículos. Hay un carril reducido hacia Buenos Aires, un móvil de la autopista se dirige al lugar. Hay algunas demoras, ya en el fondo de la pantalla vemos cómo se unifican la cantidad de luces, de faros. Bueno, hay algunas demoras entonces para Americanas y Ruta 202 por el choque de al menos dos vehículos. Recuerden que hay obras en la avenida Porredón y Arenales, zona de Recoleta, carril central reducido. También en la avenida Cabildo, al 1800, Cabildo y La Pampa, chocaron dos vehículos. Hay a Chique de Calzada y hacia Puente Saavedra con algunos retrasos. Comienza también incrementarse notablemente el tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires y también sobre acceso sudeste. Mucho tránsito, lo mismo sobre acceso oeste a la altura de Ramos Mejía, Ciudadela, hacia Liniers. Y por último, los servicios. Veamos cómo están funcionando los subtes, las distintas líneas ferroviarias y el premetro. Al menos por ahora lo están haciendo de acuerdo con muchos pasajeros, lógicamente, pero de esta manera, sin dificultades de los trenes. Y la placa siguiente va a ilustrar cómo funcionan las seis líneas de subtes y premetro. Por ahora es un buen momento para viajar. Nos reencontramos, hasta luego. Gracias, Huguito. Sigue lloviendo y va a seguir lloviendo. Solo va a dejar de llover por momentos. Máxima estimada aproximadamente 13, cerquita de los 14 grados. Y este es el frente de aire frío responsable de estas lluvias. Tenemos en el norte del país y muy cerquita de nosotros, que es lo que tuvimos durante el fin de semana, un frente de aire caliente que nos traía justamente aire cálido cargado de humedad. Por otra parte, este frente de aire frío está avanzando y es el que va a provocar hoy el tiempo inestable durante todo, todo el día. En el sur de la Patagonia entra otro frente de aire frío. Por eso teníamos las nevadas allí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con las lluvias, con las precipitaciones para hoy. Para hoy, ¿qué nos trae la lluvia? Por supuesto que sobre la zona del sur del litoral, norte de Buenos Aires, zona central del país, con viento sudeste, ya que tenemos allí un centro de alta presión atmosférica, así circula el viento, nos va a traer precipitaciones y abundantes hoy lunes. El martes las lluvias se desplazan hacia el Uruguay, muy poquito sobre las provincias del litoral. El miércoles, ¿qué es lo que pasa? Y se desplazan un poquitito más, pero vea qué poquito las lluvias. Y en la zona cordillerana, bueno, en la zona cordillerana precipita y precipita y precipita nieve en las altas cumbres. Lunes, martes, miércoles, ¿qué va a pasar el jueves? El jueves tenemos un núcleo, un centro de alta presión atmosférica, justito, justito sobre nosotros, con lo que vamos a tener en la ciudad tiempo frío. Pocas nubes, pero sobre el norte del litoral va a llover, aportando más humedad justamente a esas provincias. Y para Juli, de la provincia de La Pampa, le cuento que las lluvias, bueno, ya pasaron. Lo poquito que haya llovido, no tenemos lluvias para los próximos días. ¿Qué pasa con el sol? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Y el sol sale. Lo que pasa que hoy, bueno, difícilmente que lo veamos. 8.01 y se pone 17.54. ¿Qué pasa con el tiempo, con el pronóstico para hoy? Ya sabemos, la mañana es muy lluviosa, apenas y a ratitos va a dejar de llover. Ahí lo podemos ver, qué mojado el pavimento. Lleve un abrigo, no demasiado, re pesado, pero abríguese, porque con tanta humedad, ay, son las 6.57, cari querida, ya nos tenemos que ir, casi, casi ya, ya tenemos muy poquito tiempo, muy poquito, y aprovecho este tiempo para anticiparle los próximos días. El martes no llueve, miércoles, a miércoles inestable, un poquitito complicadón, sí, sí, va a estar inestable, mañana se lo confirmo y el jueves entra el frío, con todo entra el frío, fuerte. Bueno, la información es del servicio meteorológico, como es habitual, cari, y vos y yo, paraguas, hoy paraguas y un abrigo, fresco y lluvioso, no se lo olvide. Bueno, el alerta meteorológico que emitió el servicio meteorológico anoche, le dio cese, cese de alerta por tormentas fuertes, cese de alerta por tormentas fuertes, a las 5 y media de la mañana se dio el cese. De todos modos, alguna tormentita muy aislada es probable. ¿Qué quiere decir? Lluvia bien fuerte, con alguna ráfaga de viento, por momentos el viento va a soplar con bastante intensidad, por eso le digo, abríguese, lleve algo para la lluvia, y nosotras con Karina, le agradecemos su fidelidad, le deseamos un lindísimo lunes, una buena semana. Kari querida, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Los esperamos. Kari querida, hasta mañana. Kari querida, hasta mañana. Kari querida, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!